Buen día, ¿cómo les va? Estamos acá en la cocina de Moscato Para hoy presentarles Una comida también rápida Económica y fácil Lo que va a ser unas milanesas de berenjena Acompañadas de unas torrejas De espinacas Para las milanesas de berenjena Vamos a poner como condimentos Aji molido, provenzal Huevos, un poquito de leche Pimienta y sal Miren, yo acá Tengo una, se las muestro Berenjenas Todos productos económicos Lo que les recomiendo Vamos a cortar este tallito Yo lo hice Para hacer estas milanesas de berenjena Cortarlas A mí me gusta sin rodajas Estas berenjenas que cortamos Las vamos a llevar a un recipiente Con agua y sal Para que pierdan lo amargo Si no queremos No las llevamos Pero hay gente que le gusta Así que pierda ese gustito amargo Que tiene la berenjena Yo ya me preparé De anoche que las tengo Las berenjenas Con agua y sal Les muestro un poquito Como pierden Ese sabor amargo Que les decía Vamos a hacer la mezcla Acá estamos los huevos Siempre nos fijamos que No vayan a estar feos Con las dudas Yo le pongo provenzal Perejil y ajo Es más rico Al ser fresco Pero queda bien Gusto personal Aji molido Que le da un poquito de picante No es necesario Pero yo lo pongo Yo les voy a poner Un poquito de leche Sal Y pimienta Mezclamos otro poquito A veces le pongo leche Si la tenés en casa Como para aumentar la mezcla Lo podés suavizar Pero si le podés Estás poniendo aji molido Y no lo vas a suavizar nada Y las llevamos Como si fueran milanesas De carne Las vamos a ir mezclando Que se vayan Empapando con este marinado Como la milanesa de carne Podemos hacer milanesa De montones de vegetales De zapallito Que le llaman el coreano Podemos hacer con los tallos Con los tallos de acelga También que son riquísimos Los tallos de acelga Los podés hervir si querés Y si no los comes crudos Todo marinado Pasamos empapando Estas berenjenas Las podemos hacer En bastones En escabeche Bien Las vamos a freír Y vamos a hacer Para acompañar a esto Unas torrejas de espinaca Consejo Cuando las sacamos A las milanesas Las podemos pasar Por agua caliente Para retirarle Un poco de aceite Si no El otro puede ser Echarle un chorrito De alcohol En el aceite Que estamos friando Y eso va a disminuir Que el producto absorba Aceite Yo voy a traer papel absorbente Igual Con papel absorbente Sale el aceite Traigo un platito Y retiro las milanesas De berenjena Bueno Para hacer las torrijas Ya hervimos la espinaca Que les dije La vamos a cortar Chiquitita Total Ya cuando se hirvió Se ha desecho Si queremos Le ponemos cebolla Yo estoy usando Lo que hemos utilizado ¿Si? Esto Es lo que rebosamos Las berenjenas Sal Pimienta Jimolillo Provenzal Huevo En chorrito de leche Le vamos a agregar La espinaca Le vamos a agregar Pan rallado Ahora vamos a ir mezclando Hasta que se forme Una pasta Podemos poner Un poquito De pan rallado Y le ponemos harina A esta preparación Una vez que hacemos Las bolitas Que las vamos a hacer Si queremos Las podemos rebosar En pan rallado Si no directamente Las mandamos a freír Ahora que está así Nos vamos a freír Y te muestro Como lo hacemos Bueno Milanesas De berenjena Esto es para mi amiga Viviana Martínez Viviana Ponete media pila Que esto es una pavada Al Daniel Le va a encantar Todo sano Este es el programa De hoy Espero que les guste Sugerencias Comentarios Críticas Para mejorar Al muro De Miraboz A los teléfonos De la producción Yo termino Con Torrejas de asilga Perdón De espinacas Miranesas De berenjenas Y un buen jugo Esprimido Para esta mañana ¡Suscríbete!